Yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre. Nos hemos dejado entrampar en caracterizar a los sistemas políticos por lo que dice el Cahuil. No debe haber pobreza en Venezuela y para ello yo sigo comprometiendo mi vida. Tenemos que llegar a cero miseria, a cero pobreza en los próximos años. La economía debe ser enfocada con un objetivo central, satisfacer las necesidades de la sociedad, como queramos llamarlo. Por una política que ha enconado profundamente al país, dividiéndolo de una manera prácticamente suicida. El socialismo es el único camino a la paz perdurable, a la justicia social. Por eso la revolución nuestra, hay que recordarlo, pacífica. Pero armada, no se equivoquen, burgueses. El que quiera ver una democracia pujante, sólida, madura, venga Venezuela, venga nada más. El principal aliado que ha tenido el chavismo desde el día uno ha sido el régimen cubano. Primero con Fidel Castro, luego con Raúl Castro y ahora con Díaz Canel. Venezuela le ha enviado a Cuba por prácticamente un cuarto de siglo cientos de millones de barriles de petróleo de gratis, que le ha costado al país, en un cálculo bastante conservador, no menos de 35 mil millones de dólares. ¿Y a cambio de qué? Bueno, a cambio de nada. Y en todo caso, bueno, sí, a cambio de algo realmente. A cambio de construir o de instalar un aparato represivo, cruel, perverso, brutal, al punto tal que el año pasado la misión de verificación independiente de Naciones Unidas publicó un informe sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y los invito a que lean donde en una de las partes del informe se habla cómo hay participación y asesoría de agentes cubanos en Venezuela en materia de inteligencia y contrainteligencia. Esa no es otra manera de interpretar que hay participación de agentes cubanos en la persecución sistemática, en las amenazas sistemáticas, en las represiones que hemos sufrido y evidentemente en las detenciones arbitrarias y en las torturas. Entonces, claro que el rol de Cuba ha sido fundamental para que el chavismo se mantenga. Hace poco más de dos semanas, el número dos en Venezuela, Diosdado Cabello, fue a La Habana y pasó prácticamente una semana seguramente recibiendo órdenes del régimen cubano. O sea, China le prestó más dinero a Venezuela entre el 2005 y 2018 que a cualquier otro país en el mundo, incluyendo Brasil, que es un miembro del BRIC. ¿Y para qué ha servido este tipo de relaciones?